¿Qué es la unidad regional? En ambos casos se habría presentado a la vivienda de estas personas mayores un masculino manifestándose de la empresa provincial de la energía, solicitando el ingreso a la vivienda para revisar la instalación eléctrica. Y conversando con estas personas mayores comenzó a tratar de ganar su confianza consultando por el dinero de la jubilación o por el estado de los billetes o incluso ofreciéndose para controlar si los billetes eran buenos o no o si no había necesidad de cambiarlos o este tipo de cuestiones. En ninguno de los dos casos se informó la sustracción de dinero, pero sí hay evidentemente una maniobra similar. En los dos casos comentados no había importantes sumas de dinero en la vivienda, pero quizás la intención de esta persona era llegar a obtener la misma. Por lo tanto solicitamos más que nada estén prevenidos, sobre todo alertar a las personas mayores que viven solas o que están mucho tiempo solos en la vivienda de que surgen este tipo de situaciones que no deben permitir el ingreso a ninguna persona ajena a la familia. que si personal de la EPE está trabajando lo va a hacer por fuera de la vivienda, el personal de la EPE no ingresa a la casa para hacer ninguna constatación, eso se realiza con un electricista particular o en este caso se va a presentar una persona con las autorizaciones correspondientes, con la indumentaria correspondiente o con los vehículos de la empresa. que no era este el caso, ya que era una persona que se trasladaba por propios medios, incluso en alguno de los casos lo hacía en bicicleta, o sea que evidentemente no era una persona de ninguna empresa de servicios, por lo tanto más que nada llevamos este comentario a conocimiento de la comunidad para prevenir sobre todo a las personas mayores y no sean víctimas de situaciones como esta. Gracias por ver el video.